Ahora con el nuevo BMW i3 podrías sentir el aire fresco, huir de los atascos por el carril busbao, pegar un chapuzón, recargar energías para las clases de ballet, inglés y canto, aparcar en el centro y sin parquímetros, ir de aquí para allá, de allá para acá, incluso más allá, descubrir esa canción, sentir la potencia de sus 170 caballos sin escucharlos, empezar algo nuevo y sobre todo, puedes vivirlo todo, vivir más. Nuevo BMW i3, 100% eléctrico, ahora con 300 kilómetros de posibilidades. Gracias.